Este video fue publicado en youtube por Compo en mayo de 2014, el video de seguridad muestra un estacionamiento ubicado en un lugar desconocido y poco tiempo después un coche se ve saliendo del lugar, en las imágenes una figura sombría cruza la vía cuando este coche parece golpearla, en ese momento el conductor se detiene y se baja para investigar, el hombre mira alrededor del coche pero allí no hay nadie, e incluso busca algún daño en el vehículo pero no encuentra nada, una segunda persona baja del coche y empieza a inspeccionar el área. En ese momento el conductor recoge algo del suelo, es muy difícil ver de que se trata, pero sea lo que sea el conductor lo desea.